¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? No seas menso, Kiko. Yo estoy hablando del señor Barriga. ¿Qué? Pero yo estoy hablando de mi juguete. ¡Mami! ¡Ya se fue el platillo volador! ¡Al contrario! ¡Ya llegó el platillo volador! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Que te digo que ya llegó! ¡Que te digo que ya se fue! ¡Que ya llegó! ¡Que se fue! ¡Que se fue! ¡Que se fue! ¡Que se fue! ¡Que no! ¡Que se fue! ¡Que no! ¡Que se fue! ¡Ya llegó! ¿Por lo que me están vacilando?